Salsa Canaña, ¿por qué te burlas el mendigo? Canaña, ¿por qué te ríes el peregrino? ¿Por qué no hacer bien pensar que puede ser? No sabes hasta qué punto puedes caer Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Que qué es lo que hay La vanidad te corrompe la sociedad Te he quitado de tu mente la gran verdad Por esa igual virtud, riqueza, falsedad No sabes hasta qué punto puedes caer Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Que no se puede defender de tu dester Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? Calma, mundo cruel, ¿por qué te ensaña contra él? ¡Vegas! ¡Show! ¡No! ¡Mundo fidel! ¡Fuera el aplauso!